de la Copa Telepacífico. ¡Gol! 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 ! ¡Gol! 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 ¿Qué equipos ha pasado? Pues últimamente he pasado por Estrellas del Norte, he jugado Copa de las Copas Américas, dos nacionales y ahorita estoy en P11. He pasado por varias escuelas de aquí de Palmira y pues mi residencia es aquí en Palmira. Watch how we run.